El camino hacia una verdadera comprensión bíblica requiere que no hagamos que la Biblia se ajuste a las preferencias denominacionales, no filtremos la Biblia a través de las tradiciones familiares a nosotros, no la hagamos sonar moderna, no la transformemos en algo que no es, simplemente dejemos que sea lo que es. Esto se basa en la idea fundamental de dejar que la Biblia sea lo que es. Cuando dejamos que la Biblia sea lo que es, y fíjense cómo lo enfatizo, podemos entenderla como la entendieron sus lectores originales y como la entendieron sus escritores. Entonces, debemos aplicar esta idea a la Biblia y a la gente del mundo bíblico. Quizás algunas cosas que oirán al hacer estas presentaciones les resultarán desconocidas. Miles de años nos separan del mundo de la Biblia y de la cultura de las personas que Dios usó para producirla. Ellos no eran nosotros. Nosotros no somos ellos. Lo que escribieron sigue siendo importante hoy, incluso vital, pero solo podemos diseñar con precisión el mensaje si le permitimos hablar como ellos hablaron. Con ayuda para tomar la Biblia en sus propios términos, entendiéndola en sus propios contextos. Espero que los que vean estos videos puedan captar esto. Ese recurso les presentará a los que vean los videos estas herramientas para ir más allá de las tradiciones, de las traducciones al español y a las lecturas superficiales de la Biblia. Así que entremos al tema. Deja que la Biblia sea la Biblia. Anteriormente les dije que el mejor consejo que les podía dar para entender la Biblia era que la dejaran ser lo que es. Necesito analizar un poco esa afirmación. Dejar que la Biblia sea lo que significa interpretarla en su propio contexto. Los estudiantes de la Biblia hablan mucho sobre la interpretación de la Biblia en contexto. Hay websites que se llaman así. Cuando la mayoría de los lectores consideran el contexto, piensan en los versículos que proceden y siguen al pasaje que están viendo. Pero el contexto implica mucho más. Existen muchos contextos diferentes que incluso hoy dictan cómo debemos entender lo que leemos. Por ejemplo, el mundo en el que vivimos proporciona un contexto. Si yo escribiera la palabra mensaje en una pizarra o en un pizarrón blanco, hoy en una sala llena de estudiantes universitarios, y preguntara qué significa esa palabra, escucharía respuestas muy diferentes a las que habría escuchado hace 20 años. Los estudiantes de hoy pensarían inmediatamente en un mensaje electrónico, un texto. Su visión del mundo está dominada por la tecnología. Eso no habría sido así unas décadas. Eso era un mundo diferente. El tipo de escritura o documento determina cómo debemos entender lo que está escrito. En términos literarios, esto se refiere al género. Si estuviera mirando la palabra cancha en un documento legal, la interpretaría de manera muy diferente si estuviera leyendo una revista de tenis. La palabra regalo es en una nota médica significa algo diferente a lo que significaría si la encontrara en una lista de compras. El género es un contexto que es crucial para la interpretación y la interpretación bíblica. Hay muchos otros ejemplos. Su cultura, pensamiento religioso, sistema político, unidad familiar y estructura social influyen en cómo procesa la Biblia o cómo procesamos nosotros la Biblia. Puede que lo sepamos intelectualmente, pero a menudo no aceptamos el hecho de que los escritores bíblicos escribieron para su audiencia inmediata que tenía contexto bastante diferente al nuestro. Interpretar la Biblia en contexto significa interpretar la luz de la cosmovisión en la que se produjo, sea como ellos miraban el mundo. Filtrar la Biblia a través de nuestra cosmovisión o de cualquier cosmovisión posterior al periodo bíblico significa alterar la forma que originalmente se suponía que debía leerse la Biblia. Necesitamos dejar que la Biblia sea lo que es una obra antigua de otro tiempo y lugar. Para aplicar la Biblia a nuestra vida con precisión, necesitamos saber lo que realmente se enseña. Si te ha gustado este pequeño estudio y quieras apuntarte a seguir esto, los próximos estudios que voy a hacer, pues suscríbete a este canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de lo que aquí en este canal se hace. También ve las notas del video donde podrás ver dónde encontrarme, cómo comunicarse conmigo y también cómo poder apoyar este canal. Si te quieres hacer miembro, pues apoya. No te olvides de dejarme un me gusta también. Esto ayuda para que esta clase de estudios y todo este material que se produce acá salga a las redes, se pueda ver y las otras personas también puedan ser edificadas por medio de los estudios que se hacen acá. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.